La muerte del pasado lunes de una mujer porque se le incendió su vivienda con una vela porque no tenía otra manera de calentarse y de ver porque le habían cortado la luz. Esto es gravísimo. Es gravísimo que en España, que en la cuarta economía de la zona euro, pueda haber gente que muera por no poder pagar la luz. Gracias. Y hemos solicitado hoy la comparecencia del señor Isidre Fainé en la Comisión de Industria. Vamos a pedir al señor Isidre Fainé, uno de los hombres más ricos de nuestro país, uno de los hombres más poderosos de este país, que venga a la sede de la soberanía popular a dar la cara para que le hagamos algunas preguntas. Le queremos preguntar dos cosas. En primer lugar, ¿qué medidas va a tomar su compañía para la aplicación de la normativa internacional en materia de derechos humanos? Y en segundo lugar, ¿qué medidas va a tomar su compañía para la aplicación de la ley catalana? Esa ley obliga a una compañía energética que va a cortar la luz a una familia o un usuario a informar a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente. En este caso, el ayuntamiento de Reus ha dicho que no se les informó. Este incumplimiento flagrante de una ley podría estar detrás de la muerte de esta mujer. Queremos preguntarle al señor Isidre Fainé qué medidas va a tomar su compañía, básicamente para aplicar la ley, la ley internacional y en este caso la ley catalana. Al mismo tiempo, hemos convocado este sábado, a través de la iniciativa Vamos, concentraciones en todas las oficinas de gas natural fenosa de todo el Estado, para mostrar nuestra repulsa. Es vergonzoso que en este país, mientras algunos presumen de recuperación económica, mientras los ejecutivos de las empresas del IBEX 35 no han dejado de acumular beneficios y no han dejado de acumular planes de pensiones escandalosos, haya ciudadanos que en nuestro país puedan estar en riesgo de morir por no poder pagar la luz o la calefacción. Y esperamos que el señor Isidre Fainé dé la cara y venga al Parlamento a dar explicaciones.